¿Qué es la técnica constructiva milenaria del tapial? Es una técnica constructiva milenaria el tapial que ahora la estamos reivindicando desde la cátedra de construcción con tierra y participan los alumnos en las prácticas de construcción con tapial. En este caso, en el marco del Festeca, hemos ampliado la gente que va a participar de este evento y está abierto a todo el público en general que quiera participar y hacer prácticas de tapial. El tapial es una técnica ancestral que se utiliza desde la época de los aborígenes. Acá en San Juan hay vestigios de construcciones hechas con tapial en Angualasto y después se ha utilizado mucho en la construcción sobre todo del medio rural. Y bueno, nosotros estamos poniendo en valor esta técnica que es tan buena, que es tan bondadosa y es sustentable y sobre todo tan buena para nuestro clima. La idea es tener en conocimiento de la comunidad la utilización de esta técnica. El material es la tierra y lo que estamos haciendo es una práctica de construcción de bancos de tapial que van a ser útiles para este sector del área de materialidad de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, aprenden la técnica y dejan algo útil para el área de materialidad. Y bueno, aprenden las montaj�os deerteassido de alumina de la Facultad de Excolta許a, Y bueno, aprenden las montajos de firma. Y bueno, aprenden las montajos de tapial en el campo de la calle. Y bueno, aprenden la VIP, esta libreta que va a ser más BravoD ideal, Y bueno, aprenden la смотрите más guión cuando meektan los accesibles. Y bueno, pues ahora tenemos listos en Laperon Limón en el aplicante de exhibición del Lunch, Gracias.